Aquí contigo en Vivencias de Fe con el testimonio del amor de Dios que ha preservado vivo físicamente pero también vivo en el alma a Enrique Luis Minaya González Quique. Un joven muy amado por su familia, muy amado por Dios, pero que se confundió en el uso de la libertad a tipo de libertinaje por inexperiencia. Pero Dios te demostró, Quique, que Él no se había olvidado de ti, de que tú mismo te habías excluido, te sentías esa carga del pecado. Pero aún así, habiendo conocido a Dios, fuiste optando por Él, pero aún quedaba una tristeza. Yo diría que los remanentes o los escombros de la vida del pecado, tenías como un duelo también de esa vida que conocías, que quizá no era la... Y cosas que también se te fueron de las manos. ¿Cómo ya Dios te regala esa paz y esa alegría que tienes? Porque el profesor te veía triste y ya hoy los que vivimos en la vida de fe te conocemos muy alegres. Tú llevas alegría, sigues teniendo mucha energía, sigues gustándote los carros, te gustan los motores, te gustan las actividades, te gustan los coros, pero ahora lo haces en el Señor. Parece que pudiste reconciliar los dos mundos dentro de la gracia. En ese momento que yo descubro que en el Santísimo yo salía como que con paz, que lo triste, quizá te hago una depresión, no sé, salía con paz. Pero entonces ahí ya conozco una muchacha, me enamoro de ella perdidamente, me entrego perdidamente a ella. Perdiste el control ahí, tú que tenías... Perdí el control, pero entonces la muchacha no llegamos a congeniar. Entonces se acaba la relación y yo me sentí devastado, lloraba muchísimo. Y recuerdo una amiga del grupo de oración, Greimi, que siempre nos decía a nosotros, vayan a misa diario, comulguen diario, confiésense, y ustedes se van a acordar de mí toda la vida. Ella decía eso mucho. Y yo en ese momento de desesperación dije, bueno, déjame ir a misa, que me quedaba a pie de mi casa, en las tardes, para ver qué es lo que Greimi dice, porque yo me siento triste, yo lloraba en las tardes, amargado. Entonces empiezo a probar en la misa que la comunión de Dios me daba una felicidad. Yo comparo esa felicidad como la felicidad cuando yo tenía mucho dinero, que yo tenía, compraba ropa, compraba un carro, compraba objetos, que yo tenía esa felicidad de que te regalan los reyes y magos, pero yo teniendo problemas en la universidad, teniendo problemas económicos, perdiendo amigos, y me sentí esa felicidad. Y dije, contra él, pero comulgar, entonces, funciona. Esto de comulgar en misa diaria, funciona. Entonces ahí empecé a ir a misa diaria. El señor me sana y yo empiezo a entregarme al señor. En el grupo ven que yo soy un muchacho activo, alegre, siempre dispuesto a todo, yo nunca he sido cobarde, hay que hacer esto, yo iba a lo decir, yo no tenía ningún tema. Recuerdo el encargado de Arabemo en ese entonces, Danéuri, me dice, hay un hogar de niños huérfanos para que tú vayas y en nombre del grupo tú ayudes, colabores en la cocina y colabores en lo quehaceres por dos horas. Y yo con mi hermano pequeño voy al grupo en Navidad, un 20 de diciembre, en la noche voy. Cuando llego al grupo me dicen, al lugar de niños pobres, me dice el encargado, ojo, pero tú vienes en nombre de Arabemo. Y yo, sí, yo vengo en nombre de Arabemo. Pero tú vienes solo. Y yo, sí, me dijeron que venga. Pero, ¿cómo solo? No vienen payasos, guitarras, nada. Y tú no traes nada. Y yo, no, pero me dijeron que venga a ayudar. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Y el tipo me dice, no, pero tú tienes que animar a 400 niños durante dos horas. Y yo, ¿qué? Ay, yo lo mato a Danéuri. Pero me armé de valentía con mi hermanito. Hicimos un padre nuevo. Sobreviviste 400 niños. Llamé y entonces fue la primera vez que agarró un micrófono. Ahí empiezo yo a decirle que sí a todo lo del señor. Me dice Danéuri, a ti que te gusta el coro, te gusta la chel, que te gusta siempre hablar y conversar. Vamos a entrarte en un ministerio en el grupo que encaja contigo perfectamente. Y yo, Danéuri, ¿qué ministerio es ese? El ministerio de intercesión. Y yo, guau, intercesión, ¿y qué se hace ahí? Ve al ministerio, que ahí se hace lo que te gusta. T-shirt y coro. Cojo yo para el ministerio. Intercesión. Ah, intercesión, rosario diario. Nunca le dije que no al señor. Entonces empiezo a hacer rosario diario, ayuna, y ahí empiezo un proceso de oración intenso. O sea, que descubriste en el rosario, en la misa, señores, lo que el mundo no entiende. Rompe los esquemas. La church, alegría y coro. Lo encontraste vida en la Eucaristía, en la misa, en la comunión, en el rosario. Y llegaste a ser encargado del grupo de oración alabemos. Dios utilizó a muchas personas. Hoy en día predica. Hoy hay muchas cosas. ¿De qué te alimentas? ¿Qué haces hoy? ¿Cómo ha sido esta decisión por el señor? ¿Te lamentas de haber dejado lo que dejaste? ¿O qué has ganado y qué has perdido en el nombre de Jesús? Luego, con esa intensidad de oración, me nombran servidor del grupo. Y en ese momento es donde yo digo, ya dejo de beber y asumo como servidor, un servidor más del grupo. Al año, quedo como servidor encargado, o sea, como el encargado del grupo. Yo sin la menor idea de qué hace un encargado. Llamo a los encargados anteriores, a mis mentores. Y entonces, en oración, siempre orando mucho, empiezo a dirigir el grupo. Y ahí, entonces, recibo una lluvia de amor por los jóvenes y todo. Y es en un retiro anual, en el primer retiro anual, yo como encargado, que yo recuerdo llorando como que yo voy a hacer y que, ¿cómo yo te sirvo, señor? ¿Cómo yo me entrego? El Señor me recordó en una oración, en el retiro, el primer día del retiro, me dijo, la cita bíblica que dice, cuando hiciste estas cosas con los más pequeños, lo hiciste conmigo. Y yo ahí recibí esa palabra de Dios que lloré muchísimo, recuerdo. Y recuerdo todos los sacrificios que yo me di por el Señor, todos los coros, toda la checha, todo lo que yo dejé por el Señor. Recuerdo que el Señor me dijo como que, oye, todo eso que hiciste con los más pequeños, lo hiciste conmigo. Y lloras de la emoción. Lloras ahora, no lloras de sentirte mal. Lloras porque te sientes agradecido. Y ahí, entonces, yo digo, wow, pero es que el amor de Dios es demasiado. Entonces, yo empiezo a servir con un amor y siempre recibiendo más amor, más amor, más amor, más amor. Amor tanto por el Señor que yo incluso motivábamos a los jóvenes para hacer vigilia. Imagínate, tus jóvenes de 17 años, 18, 20, 22, haciendo vigilia varias veces. Y quiero que me le hables a los jóvenes cómo tú te sostienes, cómo te mantienes. Aún así, pudiste terminar tu universidad. Hiciste estudios también de... Y así terminé mi universidad, entré a una maestría, en la maestría entré full. Le di rapidísimo a la maestría, empiezo a irme bien en la maestría, empiezo a tener un trabajo, empiezo a entrar a una empresa grande. Trabajas en el área de negocios, en una empresa. Trabajas en una empresa en el área de negocios. Y empiezo a tener prosperidad. Empiezo a salir y empiezo a conocer que las cosas buenas de esta vida no están en los coros, están en el Señor. ¿Y cómo tú alimentas esa fe? Aquí veo que viniste acompañado de algunas herramientas en las que tú te apoyas. Bueno, como te dije, en ese momento que yo descubrí la Eucaristía, la misa, yo trato de, en la semana siempre, siempre ir a misa, siempre hacer rosario. Yo empecé los caminos del Señor haciendo rosario, viendo a mi madre. Siempre trato... El ejemplo de tu madre te tocó. De hacer rosario. Y eso que mi padre siempre hablaba de los santos, de los discípulos, entonces me llevó a mí a conocer a los santos, a pedirle a los santos y a tener siempre, siempre santos. Te gusta mucho leer la vida de los santos. Me gusta la vida de los santos. Me gusta mucho la Biblia. Recuerdo que en un grupo de oración me llega una cita bíblica y la busco y la leí y hice clic con ella para toda la vida. Mateo 7, 7. Dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Y más adelante dice, porque si ustedes que son malos saben dar cosas, ¿qué más le daré a su Padre del Cielo que es bueno? Pero veo una botellita aquí muy interesante. Explícame de esa botellita aquí. Eso fue un retiro de heredad que yo por un accidente que tuve en moto no pude ir al retiro, pero me la enviaron. Porque el accidente fue una semana antes del retiro y yo tenía plan de ir al retiro, entonces no pude asistir al retiro, pero mis hermanos del movimiento de heredad me la regalaron, me hicieron ese detalle. Con tu nombre, o sea, con un accidente. Te siguieron y tienes aquí un rosario muy hermoso. Ese rosario, ¿qué significa para ti? Una hermana del grupo me lo trajo del Vaticano. Y con el rostro del Papa Francisco, nuestro querido Papa. Y vemos aquí unas fotografías y como una oración. Esa fotografía es del grupo de oración, los jóvenes que yo le daba seguimiento, mi formación, como decimos ayer. Tú los formabas a ellos en la fe. Yo les daba tema y seguimiento, y eso dándole seguimiento en el grupo de oración. Eso fue un cuadro que ellos me regalaron de despedida ya cuando fui saliendo del grupo. Y tienes aquí como una oración. Esa oración me la regalaron en un retiro en el movimiento de heredad, por comprometerme, por dar un paso más y comprometerme en el movimiento de heredad. Y todavía, para que tú veas que en el nombre del Señor se puede vivir una vida sana, todavía te siguen gustando los vehículos. Me siguen gustando los vehículos. Tienes un motor por ahí, me dijeron. Tienes un motor por ahí también. O sea que tú sigues corriendo, divirtiéndote sanamente. Sigo bailando, sigo saliendo, sigo yendo a la playa, siguiendo a todo. Con otra perspectiva. Con otra perspectiva. Y, por ejemplo, antes yo iba a la playa y lo que veía era mujer y eso. Ahora voy a la playa y quedo asombrado del sol, del cielo, del agua. Y lo que digo, wow. Qué bello. Esa es maravilla del Señor. Esa es maravilla, ¿verdad? En el nombre del Señor. Pues vamos, si te ha tocado este testimonio de Quique, me consta que eres aventurero. Este hombre me hizo tirarme de un parapente junto con... Es una aventura hermosa. Así que es bueno que nos tiramos allá. Y mi hijo Rudy, que está viendo el programa, también se tiró de parapente. O sea, Quique, tú me consta que pones a gozar, esa aventura, la pones a gozar entre los creyentes. ¿A ti qué has visto? Un joven que ya ha probado el éxito, el fracaso, el desamor y el amor en el nombre de Dios. Únete en oración a nosotros. Porque si lo hizo en Quique, si lo hizo en mí, lo quiere hacer también en tu vida. A ti, joven, yo te digo que yo he probado discotecas, he probado mujeres, he probado aventuras, he probado ríos, playas, viajes. He probado de todo. Pero lo más rico que yo he probado en mi vida es el amor de Dios, que simplemente dejé que Él me amara. Y eso ha sido lo más delicioso, el amor, la fraternidad y estar con Él. Yo te pido que en este momento tú cierres tus ojos y no importa el pecado, no importa lo malo, no importa lo que tú hayas hecho, entrégate al amor de Dios, que el amor de Dios sobrepasa. Dice su palabra, el Señor me dijo a mí, te lo quiero decir a ti. Allí donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y no pienses en las cosas malas que has hecho, no pienses en tu pecado. Piensa en el amor de Dios que te sostiene en este momento y todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Yo le pido al Espíritu Santo que derrame su amor en este momento, en todos los hombres, en todas las parejas, en todas las personas que están viendo este programa, que reciban el amor de Dios en este momento a través del Espíritu Santo, el Espíritu que viene a sanar, que viene a liberar. Como dice Jesús, yo me voy, pero no los dejo solo, les dejo el Espíritu de la verdad, el paráclito, el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Quique, por habernos traído tu testimonio con mucho amor. Y a ti, si te tocó la oración, ve a tu parroquia, ve a la iglesia más cercana, busca consejos y ve a la Eucaristía, a la misa. Confiésate y vuélvete al pueblo de Dios que te espera con amor, con fiesta, alegría y perdón. Que Dios te bendiga y hasta la próxima semana en Vivencias de Fe.